¿A qué te dedicas tú? Soy luchador y me dedico a cumplir esto de plato. A 48 horas de haber presentado al exfutbolista Omar Elgato Ortiz acusado de secuestrador, ahora la Policía Ministerial de Nuevo León detuvo a otro deportista por el mismo delito. Se trata del luchador profesional Estrella Dorada Junior, procesado por el plagio del empleado de un casino. Lázaro Gurrola Gallegos o Camilo Gurrola, de 26 años, fue delatado por dos de sus cómplices, Genaro Rodríguez Fraga, el chiquilín, y Juan Francisco Aguilar Padrón, ya recluidos en el penal del Topo Chico, y quienes se desempeñaban como empleados del valet parking en el mismo negocio de donde privaron de su libertad a la víctima. Estrella Dorada Junior, con 12 años de ser profesional y trabajar en los principales cuadriláteros del país, aceptó haber sido compañero en la lucha libre de Voltaje Negro. Este preso por su participación directa y reconocido como cabecilla del grupo criminal que incendió el Casino Royal en agosto de 2011. Gurrola Gallegos insistió que aunque fue compañero de profesión de Voltaje Negro y convivieron varios años, según su versión, no sabía que era miembro de la delincuencia organizada. Aunque al ser presentado en la policía ministerial, el deportista negó las imputaciones, fue reconocido plenamente y ahora, tras ser capturado con orden de aprehensión, enfrentará en el penal del Topo Chico los cargos de privación ilegal de la libertad, agrupación delictuosa y robo ejecutado con violencia. Con imágenes de Víctor Guluján, Rodolfo Santana Guzmán, Azteca Noticias.